Muy buenas, ¿qué tal estás? Oye, aquí Pepillas, bienvenido a Motocar, probándome guantes, llega el calor, ya sabes, y claro, ahí tenemos unas ganas locas de salir a la carretera, de ir al circuito, claro que sí, con nuestra moto, así que en Motocar hemos pensado, oye, hemos decidido hacer nuestro ranking de mejores guantes de moto para verano, una lista con los mejores de todo tipo, ya sabes, ya ves, deportivos, touring, de ciudad, etc. Y también, oye, unos incluyendo también los que tienen mejor relación calidad-precio, para que lo notes en el bolsillo, claro que sí, vamos con ello. Bueno, lo que decimos, llega el calor y aquí hay ganas de moto a Tuttiplén, claro que sí, a más con el año que llevamos, pero no vamos a renunciar a la seguridad que nos proporcionan los guantes, esto está también claro, ¿eh? Entonces, optamos por este tipo de guantes, los guantes de verano, ¿cuál es su característica principal? ¿Cómo ver que estamos ante un guante de moto para verano? Pues mira, muy fácil, esto es así, son guantes de moto ventilados, tienen el cuero lleno de microperforaciones, que son pues estos puntitos que salpican la piel, el cuero, a fin de que traspase el aire, y también combinan pues esa piel, esta piel con tejido de malla, de esta manera, el aire pues circula muchísimo por las manos y sudamos menos, esto se agradece. También verás que por dentro los acolchados pues son más finitos, menos densos, con tejido transpirables, y otra característica, aunque no es común en todos los modelos, ahí apúntatelo, es que es mucho más habitual que sean de caña corta, es decir, que sean modelos que nos llegan justo a la muñeca. No es este caso, ¿eh? Vamos a hablar de este modelo. Empiezo con este, ¿eh? El Alpine Stars, los Alpine Stars SP Air, un ejemplo de guante de verano, de caña larga, atención con esto, ¿eh? Que también pues, como ves, nos cubre la muñeca y parte del antebrazo. Podríamos decir que es el más deportivo de este ranking, probablemente el más seguro de la lista, no renuncia a las inserciones de TPU en los nudillos y espumas en otras zonas para amortiguar posibles golpes, y ojo al comprarlo, recomendación Motocard, hay un consejillo, oye, fíjate bien en el apellido del modelo SP, que sea Air, lo digo porque hay unos SP a secas que son el mismo modelo, pero para todo el año, ¿eh? Puedes encontrar la review en nuestro canal. Bueno, dicho esto, vamos ahora a hablar de dos opciones, pues bastante similares de Alpine Stars, pero de caña corta, y también con un toque, por qué no decirlo, bastante deportivo, el modelo SPX Air Carbon V2, con el protector de nudillos en carbono, más zona de tejido, y por qué no reconocerlo, oye, bastante molón, ¿eh? Estéticamente, ya ves, muy racing, además ya está por debajo de los 100 pavetes, que por ser un guante deportivo de primera, pues oye, no está nada mal, muy buena relación calidad-precio. Pasamos a otro, otra opción, con también muy buena relación calidad-precio, en este segmento de guantes deportivos de verano, los guantes Alpine Stars SMX 1 Air V2, cada día me lo ponen más difícil con estos nombres, oye. También, como ves, protector de nudillos rígido de carbono, pero con mucha presencia del tejido de malla, podemos decir que casi es un 50-50 por porción piel tejido, ya ves que a primera vista ya parecen súper ventilados con perforaciones y tejido de malla, y es una compra segura, también está a muy buen precio, y como digo, valen mucho la pena. Bueno, seguimos con este listado de los mejores guantes de moto para verano, dejando la deportividad a un lado, para hablar de otros guantes pensados, podríamos decir, para un uso más a diario, para todo tipo de soluciones muy versátil. Podríamos decir, el equilibrio, ¿no? Este equilibrio lo encontramos en los Dainese Bora. Como ves, aquí el tejido de malla, pues es el protagonista, con la piel de ante en la palma, para un buen agarre y un buen tacto en el manillar. Ya lo ves, hay refuerzos de goma y protector de nudillos en TPU, para reforzar la seguridad del tejido de malla, y además este tejido es elástico, lo que hace que sean bastante cómodos y se ajusten perfectamente, desde el primer día, nada, aquí no hay que esperar a que la piel se dé en absoluto. Te los pones y rápidamente se te hacen a la mano. Otra opción similar, podríamos decir en uso, pero diferente en concepto, son los Tucano Urbano Andriu. Aquí la piel es microperforada, es la protagonista, combinada con una zona de tejido de malla en el dorso y algunos dedos. En cambio, la protección, ya ves, de nudillo es blanda y hay refuerzos y acolchados en más partes. Son unos guantes más enfocados para uso de ciudad, para el día a día, a muy buen precio. No quiero gastarme mucho en guantes, pues estos son una buena opción. Oye, el cuero protege, pero siempre es caluroso. Hay alguna gente que dice eso. ¿Tienes alguna cosa sin piel? Pues los Speedy Flash CE, que son nuestra alternativa al cuero perforado. Perforado, están realizados en malla elástica y microfibra y no renuncian al protector de nudillos. Este tejido, como todos los que os hemos enseñado, es resistente a la abrasión y la ausencia de piel también se nota en el precio, siendo, podríamos decir, entre tú y yo, los más económicos de la lista. Así que apúntatelo por debajo de los 50 euros. Oye, ahí es nada. Y para terminar, vamos ahora con algo completamente diferente, como dirían los Monty Pythons. Claro que sí, los Monty Python. También tenemos guantes de verano con cierto estilo ahí, pintón, vintage. Ahí los guayones que les gustan pasear con las Scrambler. Los Dainese Blackjack. Aquí no hay tejido de malla alguno, todo es piel y de gran calidad a la antigua. Muy Dainese, pero también con alguna comodidad actual, como el cierre en velcro, las inserciones elásticas y los acochados que protegen nudillos y dorso. Es una opción elegante para un rollito, como digo, más Cafe Racer, más Custom, también urbanita. Así que lo tienes que tener en cuenta. Oye, ya ves que hay mucho donde elegir. Hay diferentes guantes deportivos, ya también urbanos, de tejido, de piel, algunos modelos retro. Claro que sí. Recuerda que si quieres más variedad, ¿dónde lo vas a encontrar, Alma de Cántaro? Pues en motocard.com, en la sección de guantes. Activas el filtro para verano, como estás viendo en estas imágenes. Y si no, te puedes acercar, claro que sí, a alguna de nuestras tiendas para probártelos. Y también, oye, tienes en nuestro canal un vídeo explicativo de cómo elegir la talla de guantes por si tienes alguna duda. Oye, también es recomendable un consejillo motocar que tengas varios pares de guantes, uno para invierno, uno para entretiempo, uno para verano, etcétera, para adaptarte mejor a todas las situaciones climatológicas. Oye, como siempre, también te recuerdo al final de los vídeos que te dejamos un link en la descripción con el precio y la disponibilidad de cada uno de ellos, por si le quieres echar un vistazo. Y que si te ha molado nuestro rollito, oye, te hemos sido útiles, pues no está de más, hombre. Que nos dejes un buen like, un buen pulgar hacia arriba. Y no olvides suscribirte a este canal para que la comunidad motera de motocar, pues vaya creciendo día tras día. Claro que sí. Hasta la próxima. Hasta la próxima.